Música Compuesta y canta mi novia Compuesta y canta mi novia Conmigo y conmigo al baile Y compuesta me la dejo Por el sol ella su madre Y compuesta y canta mi novia Y compuesta y canta mi novia Y compuesta y canta mi novia Tiene un pájaro muerto Con aguas, bolas y rosas Y con flores de granao Y con flores de granao Música Comienzo a este décimo noveno festival de folclore virgen del buen suceso Queremos darles a conocer que la agrupación folclórica y cultural Guayadeque Va a proceder en unos instantes A la venta de unos boletos Al precio de un euro Para recaudar fondos que permitan continuar con la labor que desarrollan Así que comentarles esto Que se va a poner a la venta estos boletos Y la rifa Se va a realizar esta misma noche Aquí sobre este escenario Y durante este acto Muchas gracias Enseguida comenzamos Darles la bienvenida a este parque del buen suceso en Carrizal Y también a un acto que forma parte inseparable de las fiestas de agosto de Carrizal Estoy hablando del festival de folclore virgen del buen suceso Que cumple en este 2014 su decimonovena edición Y la muestra de solistas Que es la decimoséptima que se celebra con la organización De la agrupación folclórica y cultural Guayadeque Un año más Guayadeque quiere darles las gracias de antemano A todos ustedes por su compañía Por su arropamiento Ya que este es un momento del año esperado Y por supuesto importante Porque se pone sobre este escenario De manifiesto todo ese trabajo que realizan durante estos meses previos El agradecimiento también se quiere hacer extensivo A los grupos y solistas Que unidos por el mismo amor a las tradiciones folclóricas de su tierra Han aceptado la invitación y han acudido a esta cita La señora agrupación folclórica Guayadeque Compartirá escenario hoy con la agrupación folclórica Tetir De la isla de Fuerteventura Con la asociación cultural Corusidanzas de Lorca, Murcia Y acompañará a las grandes voces de los solistas Jesús Monzón, Oscar Padilla y Tony Sosa Que interpretarán colías, malagueñas, seguidillas e izas tocadas Y bailadas por los miembros de la agrupación folclórica y cultural Guayadeque Ya tenemos situada en el escenario a la agrupación folclórica Tetir Que nace en 1973 Tetir, pueblo del Cacerío de la Asomada El Pago de la Matilla El Poblado Rural La Alcogida Ellos vienen en concreto del pueblo de La Vega Este grupo nace por iniciativa del maestro de entonces Y por un grupo de amigos, todos ellos amantes del folclore Que con su dedicación y empeño Lograron el objetivo ese mismo año Presentarse de forma oficial Actuando por primera vez en las fiestas de Santo Domingo de Guzmán en Tetir Actualmente cuenta con más de 30 componentes Integrados en los cuerpos de baile y música Aunque durante su trayectoria Ya son aproximadamente 300 las personas Que han pasado por ella Y que han llevado la música por la geografía regional Y también nacional Cuenta con dos trabajos discográficos Que recogen las tareas de investigación Realizadas por los propios componentes del grupo Destacando entre otros La Mazurca, la Polcán del Peninsular Tupido La Malagueña de tres tiempos Dentro de esa labor de investigación Se encuentra también la danza, el canto Y la vestimenta tradicional de Fuerteventura Labor por la que el grupo ha apostado fuertemente Y fruto de esta investigación Es el traje de campesino de finales del siglo XIX Y principios del XX Que muestran en romerías Y la vestimenta del siglo XVIII Que presentaron en el año 2011 Actualmente organizan un festival de solistas Que supera ya las 20 ediciones Y una romería en honor de San Andrés Además de innumerables actos culturales Relacionados con el folclore y la tradición Hemos podido conocer un poquito más A la agrupación folclórica TETIR Que nos llega hoy a Carrizal A la Villa de Ingenio Desde la isla de Fuerteventura Y ahora, si les parece, vamos a conocer ya Cuál es el repertorio que han preparado Y que nos van a ofrecer en este festival de hoy Así que le pido al presidente Al director de la agrupación folclórica TETIR Que se persone aquí en este escenario Para hablar unos minutos con él Aplausos, sí, vamos entrando en ambiente Buenas tardes, bienvenidos a la isla de Gran Canaria A la Villa de Ingenio, a Carrizal Muy buenas noches Nosotros queríamos saber O que nos dieran a conocer Pues cuál es el repertorio que nos van a ofrecer Rico y variado repertorio El de la isla de Fuerteventura Pero en concreto, cuáles serán Los bailes y los cantos y la música Que podrán en escena en la tarde-noche de hoy Muy bien, en primer lugar, agradecer la invitación Y vamos a hacer una exposición Del Folclore de Fuerteventura Que es a lo que la rondalla de TETIR Lleva 40 años dedicándose a trabajar Y comenzaremos con unas folías Y a continuación una isla corrida Una isla de Fuerteventura Que nunca faltan las parrandas Y siempre anima a las fiestas Para conseguir con unas seguidillas Al estilo majorero Y una malagueñita o malagueña de tres tiempos También característica de Fuerteventura Y para terminar, una pieza que siempre Que nunca puede faltar Y que siempre le gusta a la gente La Polca Que es con la que mejor se expresan Los piques y la picardía majorera en La Polca Esperamos esa controversia Muchas gracias por esas palabras Señoras, señores Ya con todos ustedes Abriendo este decimonoveno festival de folclore Desde la isla majorera La agrupación folclórica TETIR Con la agenda Entonces la invitación La gente está dejando La gente está dejando La gente está dejando Y me va a pasar Agradar Surferred Si Mataste mi corazón Cuando yo más te quería Cuando yo más Cuando yo más te quería Ahora me vienes buscando Pensando que aquí estaría Y ahora me vienes buscando Pensando que aquí estaría Mataste mi corazón Cuando yo más te quería Ay, 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 con el ay que me lleva con ese me trae Nos miramos, nos miramos un momento Lo justo para saber, que no hacen falta palabras Ni besos para querer Que no hacen falta palabras Ni besos para querer Nos miramos un momento Lo justo para saber Que barbaridad, que barbaridad La cabra tan placa y la leche queda Dicen que no nos queremos Porque no nos ven a hablar A hablar Porque no nos ven a hablar A tu corazón y al mío Se lo pueden preguntar A tu corazón y al mío Se lo pueden preguntar Dicen, dicen que no nos queremos Porque no nos ven a hablar Porque no nos ven a hablar Hemos comenzado nuestra actuación Como decía antes Con una folia Y vamos a continuarla Con la Isa Majorera O la Isa Corrida Y que es una pieza Que como decía antes Nunca faltan las parrandas Es alegre y vivita Y esperemos que les guste Muchas gracias Gracias Ayer tarde la vi Junto al Cañaveral Con el palo la cova Aprendiendo a bailar Aprendiendo a bailar Aprendiendo a bailar Ayer tarde la vi Junto al Cañaveral Y esta mañana temprano Se queda marca la mar Y esta mañana temprano Y esta mañana temprano Saque la barca a la mar Pesque unas cuantas monedas Un pulpo y un calamar Un pulpo y un calamar Saque la barca a la mar Me gusta verte reír Aunque rías de mis penas Me gusta verte reír Aunque rías de mis penas De aquel que te quiere más En verte triste se alegra En verte triste se alegra Aunque rías de mis penas Aunque rías de mis penas Amor si vives con dudas Entra en mi pecho a enterarte Entra en mi pecho a enterarte Amor si vives con dudas Entra en mi pecho a enterarte Y me da la cobertura Y me da la cobertura Echa para no olvidarte Echa para no olvidarte Echa para no olvidarte Caño de escopeta Caño de escopeta Los caldereteros Los caldereteros de la caldereta Y me da la cobertura Y me da la cobertura Echa para no olvidarte Es ropa de trabajo De finales del siglo XIX Y principios del XX Y como pueden observar Hay características Como esos maniquetes Que llevan en las manos Las chicas Para que no se les oscurecieran Las manos O las sombreras Propias para trabajar en el campo Los chicos también pueden ver Algunos faldones Camisones, perdón Que se usaban Para proteger la ropa Del trabajo Para que no se estropeara A continuación Vamos a seguir Con una seguidilla A estilo majorero Esperemos que les guste Dile a tu padre Que a robar corazones Que me acompañe Que a robar corazones Que me acompañe Que a robar corazones Que me acompañe Que me acompañe Que ya me acompañe Que me acompañes, dices que no me quieres Ya me has querido, váyase lo ganado por lo perdido Mira primero si unos ojitos te llaman Mira primero, donde pongas el alma, no llores luego Donde pongas el alma, no llores luego Del suelo al techo, del techo al suelo Déjate el techo al suelo, no cabe en esta casa lo que te quiero Lo que te quiero, lo que te quiero Lo que te quiero, amarillo es el oro, blanca es la plata Y negros con los ojos que a mi me matan Pongan cuidado señores bailadores Pongan cuidado porque esta seguidilla se han terminado Porque esta seguidilla Vamos a dedicarle nuestra actuación a una amiga que es de Fuerteventura Aunque lleva muchos años viviendo aquí Y que nos ha venido a ver con especial ilusión Y queremos darle con esta actuación ánimos Y queremos decirle que disfrute y que se anime Ella es Cita Y queremos darle un fuerte abrazo y un aplauso para ella por favor Vamos a seguir con una malagueña Una malagueñita de tres tiempos Característica de Fuerteventura Pieza que se reservaba en los bailes de Taifa Para aquellas parejas que ya tenían un cierto compromiso No valían noviazgos de una noche Sino aquellas parejas que ya tenían un compromiso Y aquello ya empezaba a ser serio Malagueña de tres tiempos Quítate del sol Madalena Quítate del sol que te quema Quítate del sol Madalena Quítate del sol que te quema Infeliz a aquel que adoran Infeliz a aquel que adoran Infeliz a aquel que adoran Quien a la adoran alcanza Tengo un lunar en los labios Tengo un lunar en los labios Que me los hizo el cariño De los besos que me daban Mi madre cuando era niño Mi padre cuando era niño Mi padre cuando era niño Mi padre cuando era niño Mi madre cuando era niño Mi madre me durmió a mi Mi madre me durmió a mi Con canto de malagueña No niego mi patria y leña Tápate María, tápate Que la pantorrilla se te ve Tápate María, tápate Que la pantorrilla se te ve Muchas gracias Vamos a terminar nuestra actuación Y antes queremos agradecer A todos aquellos que han hecho posible Que nosotros nos encontremos esta noche aquí con ustedes Especialmente a la agrupación folclórica de Guayadeque Que nos ha invitado y estamos encantados de haber Actuado por primera vez en los 40 años de historia De la agrupación folclórica de Tetir Aquí en Carrizal Al Ayuntamiento de Ingenio A Serafins por el sonido Y en definitiva a todos Y también a ustedes Por esta buena acogida y esos aplausos Vamos a terminar nuestra actuación Muchas gracias Terminamos nuestra actuación con una polca majorera Esperando que nos volvamos a ver pronto Y si no, por ahí en cualquier parranda se puede formar Felices fiestas Del buen lugar Perdón Del buen suceso Y también está echando una manilla Gracias Por eso si queda alguna duda Se los voy a repetir A estas lindas majoreras Que se dan la mañana Que se dan la mañana entera Pasando ganas Y encima se hace el dormido Y encima se hace el dormido Y encima se hace el dormido Caliente está Doña Juana Porque dice que el marido Majorero, majorero, majorero Hombre de fuerte ventura Parrandero, no te lo salga Como tu tierra ninguna Como tu tierra ninguna Como tu tierra ninguna Majorero, majorero Con las manos en los peños Estaba Doña Consuelo Y cuando las retiro Le llegaron hasta el suelo Le llegaron hasta el suelo Le llegaron hasta el suelo Con las manos en los peños Estaba Doña Consuelo Especies en extinción Que me tienen preocupado El guirre, las butardas Los políticos honrados Los políticos honrados Los políticos honrados Especies en extinción Que me tienen preocupado La noche que me casé Me la pasé sin dormir Porque estuve entretenido Ella no hace intercantil Ella no hace intercantil Ella no hace intercantil La noche que me casé Me la pasé sin dormir Muchas gracias y buenas noches De embajadora musical De ese folclore De la isla Majorera A continuación vamos a invitar al escenario A los solistas Que nos van a acompañar Esta noche Dentro de esa muestra De solistas Que se marca también Dentro de este festival Virgen del Buen Suceso Tendremos con nosotros A Jesús Monzón Vecino de Carrizal Que empieza su andadura En el folclore En el colegio Don José Serrano De la mano de Manolito Sánchez Formó parte De la agrupación Folclórica Guayadeque Y actualmente Es uno de los integrantes De la parranda Araguaney Por otro lado Nos acompaña también Oscar Padilla Procedente de Fuerteventura Al que le une Una gran y estrecha Relación Con la agrupación Folclórica Guayadeque Ya que estuvo Vinculado A este colectivo Actualmente También Es componente De la agrupación Folclórica TETIR Y por último Tendremos sobre este escenario A Tony Sosa Que nos llega Desde Telde La isla de Gran Canaria Músico y monitor De la escuela De folclore Vamos a disfrutar También Con la agrupación Folclórica y cultural Guayadeque Y estas grandes voces Que tenemos Dentro del folclore De nuestras islas Lo haremos Con unas folías Que como digo Acompañarán La agrupación Folclórica Guayadeque Tanto en la música Como en el baile Folías Acompañarán Acompañarán Buscaba una melodía Buscaba una melodía En que pudiera expresar El sentimiento y la pena El amor y la alegría Que yo siento Que yo siento Cada día Por esta Mi tierra Amada Y la busqué hasta Escuchar El canto De la folía Por eso Por eso a ti Tierra mía Hoy te la quiero Cantar Ay por tu salud Ay por tu salud Viva lo borracho Del puerto La luz La virgen del buen suceso Tiene un lunar En el rostro En el rostro Que se lo hicieron Los guanches El día 15 de agosto Que se lo hicieron Que se lo hicieron Los guanches El día 15 de agosto La virgen del buen suceso Tiene un lunar Tiene un lunar En el rostro Y al diablo La quiso Y al diablo La quiso Los magos Del campo No comen El día 15 de agosto Con la folía Lamento De mujer enamorada De mujer Mujer enamorada Con fiendas Con fiendas Son delicadas Como son sus sentimientos Con fiendas Con fiendas Son delicadas Como son sus sentimientos Con fiendas 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 De mujer enamorada De mujer enamorada Que que la cantaste Que que la canto Para el año que viene La canta mejor Y si no la canta La cantaré yo ¡Aplausos! Unen al grupo de coros y danzas de Lorca. Nos llegan desde la ciudad del mismo nombre, Lorca, en Murcia, destacada por su importante patrimonio arquitectónico, cultural y artístico, como es el caso, por ejemplo, de su Semana Santa, con esa rivalidad sana y constructiva entre los blancos y los azules. También el apego de su gente por esas costumbres y tradiciones. Coros y danzas de Lorca nace en el 1945, cuando un grupo de personas procedente de todos los estamentos sociales comienza su labor investigadora sobre las tradicionales fiestas del más puro matiz popular, recuperando esas tradiciones que habían quedado casi olvidadas en la memoria de los más ancianos. Así, y teniendo en cuenta ese objetivo, logra rescatar y recoger estas manifestaciones populares, bailes, cantos, juegos y otras costumbres, salvando las más viejas formas de folclore y elevándolas a su verdadero significado espiritual y artístico. Después de tres años de arduo trabajo, comienza sus actuaciones con su participación en la prueba provincial del concurso nacional de coros y danzas, y desde entonces no ha cesado de aparecer en público en los principales festivales nacionales e internacionales, visitando infinidad de países y obteniendo un gran éxito tanto de audiencia como de galardones a lo largo de toda su historia. Tenemos que destacar también que en la actualidad cuenta con más de 80 integrantes y pertenece a la Asociación Francisco Salcillo de Murcia, a FACIDE, la Federación de Coros y Danzas de España, junto con las más importantes asociaciones de folclore español, y también a CIOF, comité que vela por la calidad de los mismos y al que solo pertenecen 19 festivales de nuestro país. El de Ingenio es uno de ellos. El Festival Internacional de Folclore Ciudad de Lorca, organizado por esta agrupación que nos visita estos días, ha alcanzado en este 2014 su vigésimo quinta edición. De entre las distinciones recibidas, destaca la medalla de oro de la Ciudad de Lorca, concedida en el año 1967. Y con esta breve reseña de su historia, de su trayectoria, nos hemos podido acercar un poquito más también a su quehacer. Pero vamos ahora a conocer esa actuación que nos ofrecerán en la noche de hoy, que les adelanto va a estar dividida en dos partes, para así mostrarnos también la diversidad de su vestimenta y la diversidad del repertorio que poseen. Para hablar con nosotros, pues creo que ya está preparada su presidenta, Inma Martínez de Miguel, a quien llamamos al escenario. Ya son muchas las veces que nos ha visitado. De nuevo, darles la bienvenida en público oficialmente a la Villa de Ingenio, a la isla de Gran Canaria, a Inma también, a Coro y Danzas de Lorca. Pero me gustaría que contaras a nuestro público en qué va a consistir la primera parte de la actuación que nos ofrecerán a continuación. Bueno, pues muchísimas gracias a Obdulia y muchísimas gracias a la Ciudad de Ingenio y en este momento a Carrizal. Por supuesto, por acogernos como siempre nos acoge el pueblo canario. Estamos encantadísimos de poder estar aquí, como siempre, y estaremos todas las veces que se nos invite. Muchísimas gracias por todo. Coro y Danzas de Lorca quiere traer un poquito y dar a conocer lo que es su folclore y la cultura lorquina. En esta primera parte les vamos a presentar lo que es la malagueña de dos, parrandas del consejero, jota de la zarcilla y una de las últimas novedades del grupo, que es la malagueña de la zarzadilla de Totana. Esperamos que les gusten y que podamos dejar un poquito de esa agencia lorquina en ustedes. Muchas gracias. Con todos ustedes, Coro y Danza de Lorca, Murcia. Coro y Danza de Lorca, Murcia, 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 Murcia Por eso en ella su madre El rejajo de mi novia El rejajo de mi novia Era un bájalo bordado Con amáforas y rosas Y con flores de granao Y con flores de granao El candil encendido El candil encendido Mi novia fue para verte Pa' que yo la quiera mucho Y pa' que nunca la olvide Y pa' que nunca la olvide Que novia se va la sierra Que novia se va la sierra Y yo me quedo llorando Quiera Dios que vuelva pronto Que mi amor lo está esperando Que mi amor lo está esperando ¡Oh, oh, oh! El rejajo la mañanita ¡Oh, oh! El rejajo la mañanita ¡Oh, oh, oh! El rejajo la mañanita ¡Oh, oh, oh! El rejajo la mañanita ¡Oh, oh, oh! Siente el orca de su rega ¡Oh, oh, oh! Siente el orca de su rega ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Se la llevo a la corriente Cuando bajo ya los padres, el consejero El consejero, el consejero, el consejero Algo que impula solta y sin claro el nuevo El consejero, el consejero, el consejero Algo que impula solta y sin claro el nuevo Cuando bajo ya los padres, el consejero El sol no quema, el sol no quema El sol no quema, el sol no quema De mamar las piratas, de mi morena De mi morena, de mi morena De mi morena, de mi morena Cuando bajo ya los padres, el sol no quema El sol no quema, el sol no quema, el sol no quema De mamar las piratas, de mi morena Y en carnaval no botica, de mi morena De mi morena, de mi morena De mi morena, de mi morena De mi morena, de mi morena De mi morena La velita sería yo, a mi tiempo quiero gozar, la velita sería yo, que la rosa se deshonja, que la clavelina no, que la rosa se deshonja, que la clavelina no. La velita sería yo, que la rosa se deshonja, que la rosa se deshonja, que la clavelina no. La velita sería yo, que la rosa se deshonja, que la clavelina no. La velita sería yo, que la rosa se deshonja, 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 que la clavelina no. La velita sería yo, que la rosa se deshonja, que la clavelina no. La velita sería yo, que la rosa se deshonja, que la rosa se deshonja, que la clavelina no. Se para y canta un canario, encima de tu roete, se para y canta un canario, y se baja por tu frente, y a beber agua en tu labio, como si fuera una fuente. Que el agua se vuelva vino, cuando querrá Dios del cielo, que el agua se vuelva vino, la peña rubia turrón, la sierra del día tocino, cuando querrá Dios del cielo. Yo te diré las que son, las cuerdas de la guitarra, yo te diré las que son, prima, segunda y tercera, cuarta, quinta y el bordón, las cuerdas de la guitarra. Si tu padre me quisiera, como novio para ti, te podría regalar, veintidós mantas de lorca, de esas azules y coloras, que a los lados llevan borlas. Ya se van los trovadores, ya se van los trovadores, ya se van los trovadores, quédate con Dios María, y hasta el domingo que viene, que me voy pa' Tarzadilla. Coros y danzas de lorca, al igual que la agrupación folclórica y cultural guayadeque, seguirán en este escenario para continuar acompañándonos a todos. Y después de haber disfrutado de esa primera parte de la actuación de coros y danzas de lorca, volvemos a invitar a los solistas a que nos acompañen en este escenario, para que nos muestren sus estilos, personalidad y brío a la hora de interpretar malagueñas de Tenerife y también seguidillas de Lanzarote. Voy simplemente a comentarles que en concreto Jesús Monzón me ha pedido que les comente a todos ustedes que la malagueña que va a interpretar la letra, la ha compuesto él y quiere dedicarla a un amigo que ha fallecido recientemente. Jesús, Oscar y Toni seguirán ahora con malagueñas y a continuación con seguidillas de Lanzarote. Lanzarote. Aún manico, yo fui un día. Y una loca me gritaba Ya no te acuerdas de mi Soy la que loca te amaba Y por loca estoy aquí De los besos que te daba No te acuerdas de mi Triste y mala Se llevó a mi amigo Una noche triste y mala Desde el emburrero Yo anhelo Se alzó un día Mi dolor Que sonrías En el cielo Una pena en Taimera Una pena en Taimera Que llevo a mi Para un día Y hasta la cama temblada Más temblada De lo que ella me decía Yo consejo Me me daba Más temblada Y una pena en Taimera 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 Como vienes del campo, vienes airosa, vienes airosa Vienes airosa, vienes coloradita, como una rosa Vienes coloradita, como una rosa Amarguay soy de pluma, de cuerpo chico De cuerpo chico, de color afilado y fino pico De color afilado y fino pico A la torre más alta se sube el viento Pero más alto sube mi pensamiento Dicen que no me quieren porque soy sordo Porque soy sordo Porque soy sordo Yo tampoco te quiero, pero te oigo Guarda la pico, gallito No sé a tu lante No sé a tu lante Que en ese gallinero me echo delante Que en ese gallinero me echo delante Por la calle pa' abajo Van dos ratones Van dos ratones Un ojo haciendo media Y otros calzones Y otros calzones niña Y otros calzones Señores tocadores Pongan cuidado Pongan cuidado Pongan cuidado Pongan cuidado Y después de esas malagueñas y de esas seguidillas que nos traían Haciéndonos un viaje imaginario por la isla de Tenerife Y también por la isla de los volcanes, los solistas que están participando en esta muestra En esta noche de hoy, vamos a recibir nuevamente la actuación La segunda parte de la actuación de coros y danzas de Lorca Nosotros tenemos que decir, aparte de ese 25º Festival Internacional de Folclore en Ciudad de Lorca Que antes nombraba, pues tengo que contar también que realizan una importante, una destacada labor con la cantera Trabajan con niños introduciéndolos en las tareas de aprendizaje del folclore Pretendiendo con ello, el dar continuidad a ese legado Un legado que también pretenden conservar a través de ese Festival Nacional Infantil de Folclore Que ha cumplido su séptima edición, perdón Y el cual a partir de esta edición, pues ya se convierte en internacional Con respecto al Festival Internacional, tenemos que decir que cada año acuden 4 o 5 grupos extranjeros Uno nacional y el grupo anfitrión, coros y danzas de Lorca Además destacar también que en este festival ha participado coros y danzas de ingenio La agrupación folclórica Guayadeque también Este festival es miembro del Pleno Derecho en CIOS, el Comité Organizador de Festivales de Folclore Organismo Integrado en la UNESCO Inma va a tomar otra vez el micrófono para contarnos con qué nos sorprenderán a continuación Bueno, anteriormente os hemos dado a conocer lo que es un poquito del variado y rico folclore lorquino Y bueno, en esta ocasión vamos a hacerles y queremos que lleguen a ustedes Lo que son las parrandas de Avilés, las seguidillas mancheras, las parrandas de la toba Y queremos que lleguen un poquito a su corazón la jota lorquina Así que muchísimas gracias De nuevo con todos ustedes, coros y danzas de Lorca Platicando con mi amor Pienso que me he deslado, pienso que me he deslado Y anoche me vio la una platicando con mi amor Si la mar fuera de tinta y el cielo de papel doble Y el cielo de papel doble, y el cielo de papel doble Si la mar fuera de tinta y el cielo de papel doble Y el cielo de papel doble, y el cielo de papel doble Nunca se podría decir lo falso que son los hombres Lo falso que son los hombres, lo falso que son los hombres Si la mar fuera de tinta y el cielo de papel doble Que tengo una novia en huerca y otra tengo en hábiles Y otra tengo en hábiles, y otra tengo en hábiles Que tengo una novia en huerca y otra tengo en hábiles Y otra tengo en hábiles, y otra tengo en hábiles Y otra que tengo en la vaca y otra que en el chilibel Y otra que en el chilibel, y otra que en el chilibel Que tengo una novia en huerca y otra tengo en hábiles Y otra que en el chilibel Se necesita una buena guitarra Y otra que en el chilibel Y otra que en el chilibel Se necesita una buena guitarra Y otra que en el chilibel Se necesita una buena guitarra Vestido corto Y otra que en el chilibel Vestido corto Y otra que en el chilibel Y otra que en el chilibel Se necesita una buena guitarra Y otra que en el chilibel Porque vestido largo Se necesita una buena guitarra Para bailar, sin el ch bibel Vestido corto Y otra que en el chilibel La manchera es corrida Van por la calle Van por la calle Y como van corriendo No la de calle La manchera es corrida Van por la calle Van por la calle y como van corriendo A la penale, la marchera corrida Van por la calle Van por la calle y como van corriendo A la penale, la marchera corrida Van por la calle Van por la calle y como van corriendo Van corriendo abajo Van corriendo abajo, pero van corriendo abajo Que los chamos de chocan los palos del pelea Van por la calle y como van corriendo Van corriendo abajo, pero van corriendo abajo Van corriendo abajo, pero van corriendo abajo Que los chamos de chocan los palos del pelea Van por la calle y como van corriendo 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 El rey se dice que lo que no que querés, que la valla me despasta y la valla ya me decís. Al tanto que la vuelta o veja, fue ya de estar. En la vuelta o veja, fue ya de estar. Tomar la rosa de a la rey que empilló. La verdad, el rey que empiló. Acomiendo la vuelta, un día voy a rezar ¡Aire! Un día voy a rezar, un día voy a rezar Como en la noche a la vez, a la vez que es mi hogar ¡Aire! ¡Cállate la vuelta! A la vez, a la vuelta, de la patrona de Lorca ¡Cállate mi corazón! ¡Yo le cantaré una cosa! ¡Cállate mi corazón! ¡Yo le cantaré una cosa! Contenta muy siempre por la mañana A ver, a ver, a ver, a ver, a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A contenta muy siempre por la mañana ¡Cuándo pasa mi patrón! ¡Cuándo pasa mi patrón! ¡Cuándo pueden tener abortas! ¡Cuándo es el limonero! ¡Con naranjo, cigarrososos! ¡Cuándo es el limonero! ¡Con naranjo, cigarrosososos! ¡Cuándo será tu parentía! ¡Y tu labia la danza de alejantía! ¡De alejantía, de alejantía! Con tus ojos menos fruta alegría ¡Ay, ya queréis bailar! ¡Y a la parte y a la de Ramos! ¡Y a la parte y a la de Ramos! ¡La moneta y el piquero! ¡Vaya la moza, la jota! ¡Con muchísimos saleros! ¡Vaya la moza, la jota! ¡Con muchísimos saleros! ¡Sélicosa bandera frente a la tránsula! ¡Y en vuelos ya me excito ya mejora! ¡Sélicosa bandera frente a la tránsula! ¡Sélicosa bandera frente a la tránsula! En la locura de mi pueblo, en la locura de mi pueblo, la gente es un patrón, el mar de Ortega por nada, el de todos se metió. El mar de Ortega por nada, el de todos se metió. El mar de Ortega por nada, el de todos se metió. El mar de Ortega por nada, el de todos se metió. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Buenas noches, como nos ha presentado, nosotros somos la Agrupación Folclórica Cultural Guayadeque y este año de convivencia y compartir con los grupos de Lorca y Tetir queremos recorrer algunas de las islas de nuestro archipiélago con el folclore el tema que acabamos de interpretar es la mazulca del zapatazo procedente de la aldea y ahora nos vamos a la isla de Tenerife con el tango de la Florida Tango de la Florida Es el tango de la Florida Lo bailan los magos con mucha alegría ¡Gracias! Este es el tango de la Florida Lo bailan los magos con mucha alegría Este es el tango de la Florida Lo bailan los magos con mucha alegría Mi chino de gofio tengo en la Florida Con eso y mis cabras me gano la vida. Un río de gofio vengo en la Florida, con eso y mis cabras me gano la vida. Un río de gofio vengo en la Florida, con eso y mis cabras me gano la vida. Con frito y cebolla no nos faltaría. Yo me fui al monte a buscar horquetas, las cojitas malas y otras derechas. Yo me fui al monte a buscar horquetas, las cojitas malas y otras derechas. Yo tengo en mi casa un perro que ladra a toda la gente que por ahí pasa. Yo tengo en mi casa un perro que ladra a toda la gente que por ahí pasa. Yo tengo en mi casa un perro que ladra a toda la gente que por ahí pasa. Yo tengo en mi casa un perro que ladra a toda la gente que por ahí pasa. Por la mañana temprano me tengo que levantar para limpiar el cantero, para el trigo sembrar. Con el mulo y el arado abro surco sin parar, de sudor voy empapado y a la tierra voy a dar. El molino, el molino, el molino con el viento va a moler. El molino, el molino sin viento no molerá. En la alforja llevo el trigo, en mis labios un cantar, la esperanza va conmigo pa' poder ir a cegar. Viejos fardos, hogar, nueva luna que me va a alcanzar, las branzas vengan todos a crellar. El molino, el molino con el viento va a moler. El molino, el molino sin viento no molerá. El sol sale con sus rayos, la tierra calentará. De amapolas, trigo escardo, el campo se llenará. Esfijas doradas bailan a son del suave cantar. De los pájaros que comen mientras muelo sin parar. El molino, el molino con el viento va a moler. El molino, el molino sin viento no molerá. Con tomillo barro la era, con incienso el pajar. A pilarla hoy quisiera pa' poder ir a cenar. Viejos fardos, hogar, nueva luna que me va a alcanzar. Viejas glorias de la abranza vengan todos a crellar. El molino, el molino con el viento va a moler. El molino, el molino sin viento no molerá. Al cebaso le doy vuelta, ruedan granos sin parar. Brincan, saltan, dan piruetas, danzan, parecen bailar. Y el que me queda en la era, guardo un poco pa' sembrar. Huele a gofio por doquier mientras muelo sin parar. El molino, el molino con el viento va a moler. El molino, el molino sin viento no molerá. Y dando un saltito a la isla de La Gomera, nos quedamos con Seguidilla. Seguidilla me pide de cuáles quieres, de cuáles quieres. De cuáles quieres, si de las descargadas o de las verdes. De cuáles quieres, si de las descargadas o de las verdes. Ramito verde, verde, cuáles las esperanzas que nunca mueres. Eres la madre del marinero, del marinero. Del marinero, al umbral del camino, canto alucero. Cuando a pasarte digan, salve Regina, salve Regina. Salve Regina, échale en tu mirada, santa divina. Y desde la cruzita a Punta Llana, a Punta Llana. A Punta Llana, todos los peregrinos con cifo y ama. Estamos llegando al final de nuestro festival, antes de cerrar el mismo con la isla que interpretarán los solistas invitados. Pero no queremos despedirnos sin agradecer el paso a las personas que han pasado por este escenario, a las empresas y entidades colaboradoras y por supuesto a su presencia, a este inestimable público de nuestra provincia, viajando casi casi de Punta a Punta de nuestro archipiélago, para irnos a Lanzarote, para mostrarles la isla del uno. ¡Vamos! 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 Montañas de Lanzarote, montañita Montañas de Lanzarote, montañita Montañas de Lanzarote, montañita Montañita, montañita Montañita, montañita Montañita, montañita Es como mi esperanza me grita Me grita como mi pena Me grita como mi pena montañita Montañita sonera Pasó maniña a tu balcón Que ya el cerebro rotió las dos Pasó maniña a tu balcón Que ya el cerebro rotió las dos Me sabe a mi lantarote a volcar A volcar y parecía Me sabe a mi lantarote a volcar A volcar y parecía Y el abrazo de mi amado cuando bebe Cuando bebe Cuando bebe Malvacía Cuando bebe De malvacía a volcar A volcar y parecía Asó maniña a tu balcón Que ya el cerebro rotió las tres Asó maniña a tu balcón Que ya el cerebro rotió las tres Eres mas bonita Eres mas bonita que todas las flores Que hay en las praderas En el mes de abril Que lindo sojito Que linda boquita En que yo pondría de beso en ti En ti En ti En ti En ti Si en ti lo motives Todo mi querer Todo, todo mi querer Todo, todo mi querer A vueltas ojos negros yo me consagré Todo mi querer Todo mi querer A unos ojos negros yo me constaré Quítate el sol, quítate el sol, Magdalena Quítate el sol, quítate el sol, que te quema Que te quema, que te quema Quítate el sol, quítate el sol, Magdalena Llegando a su fin, pero antes de concluir Vamos a pedir la presencia en este escenario A una pareja en representación de la agrupación folclórica Tetir Les pedimos que vayan haciendo acto de presencia en este escenario También a una pareja de coros y danzas de Lorca A los solistas Jesús Monzón, Oscar Padilla y Tony Sosa Y también en representación del ilustre ayuntamiento de la Villa de Ingenio Pedimos la presencia de la concejala Doña Soraya Pereira La agrupación folclórica y cultural Guayadeque Quiere obsequiar con un pequeño presente a todas estas personas Por su colaboración y por contribuir también Y por hacer posible que este festival se haya podido llevar a cabo Me gustaría destacar que el presente que van a regalar Es una réplica en pequeñas dimensiones Del Molino de Gocio del Toril Un emblema de esta agrupación Y que además ha sido elaborado por José Ramírez Galván Componente de la misma Aquí vemos ya a las parejas de la agrupación folclórica Guayadeque Que van a hacer entrega de esos presentes Doña Soraya Pereira recoge esa réplica de ese molino Entregado por la agrupación folclórica Guayadeque Y vamos, eso sí, a pedir la presencia De la representación de la agrupación folclórica de TIR De Coros y Danza de Lorca Y también de Jesús Gonzón De Oscar Padilla y de Tony Sosa ¡Gracias! 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 Intercambio de presentes Muestras de agradecimiento Pero sobre todo el recuerdo que queda en un sitio y en otro Faltan los tres oídos Que han intervenido Que intervendrán también al final de este acto Como decía Jesús Monzón, Oscar Padilla y también Tony Sosa En lo que ellos recogen Ese presente que le hace entrega a la agrupación folclórica Guayadeque Pues esta quiere también dar las gracias Gracias a todos ustedes por supuesto A ese público que de manera incondicional Cada año se congrega en torno a esta actividad En torno a este festival Que siguen también las actividades que desarrolla esta agrupación Por supuesto a todos esos amigos y familiares Que han mostrado su apoyo constantemente Y a los compañeros invitados También quieren dar las gracias al parroco don Santiago Quintana Las concejalías de cultura y de festejos A don Manuel Castro Pulido Que está grabando este acto Para transmitirlo luego por internet A través de Majadilla 1 Y también este canal televisión Centro de producción de Ingenio También quieren agradecer A Felisa Valerón Antunes A Lolita Valerón y a Cisa Su colaboración Con los productos Que realizaron ayer Entrega en esa ofrenda En honor a la Virgen del Buen Suceso Por último también Quisieran tener presente A las empresas Panificador Hermanos Cruz El Paso 2000 La Foto Viera Deni Javar Plaza La Cuadra Luz Digital Tintorería Brisa Marina Y me dice a la compañera Y me dice a la compañera Que se nos quedó cuatro compañeros detrás Que es Lisandro, Isabel, Adrián y David Que no han podido estar con nosotros Y bueno y si hay un representante O él en persona José López Del Paso 2000 O algún representante Que tenga aquí Entre el público Me gustaría hacerle llegar algo Que él tanto trabaja Por nuestro carrizal Y ha colaborado con nosotros Siempre cuando puede Y siempre creo que Se merece Que nosotros Le hagamos un pequeño detalle Y para él va este detalle Que yo sé que le va a gustar Y si hay algún representante Que suba a buscarlo Por favor Bueno y entonces Juan Valerón Siempre es un placer Estar entre mi gente Pero por supuesto Siempre es un placer Aportar lo que uno sabe hacer Para con las actividades Que se realizan En este municipio Sobre todo Para que prevalezca Nuestras costumbres Nuestras tradiciones En definitiva Nuestras señas de identidad Y en definitiva Ese es el trabajo Que también desarrolla Toda esta gente Hay que apoyarlo Y yo lo hago Pues poniendo Esta O realizando Esta presentación Vayan ustedes Preparando ya Los boletos Si han adquirido En el transcurso De este acto Porque en breve Se va a realizar Esa rifa Ese sorteo Así que en unos instantes Pues procederemos A ese sorteo Y ahora sí Vamos a proceder A realizar ese sorteo De un fin de... ¡Gracias! 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 ¡Al técnico de sonido, Serafín, Leite y Canarias!